El día de hoy en la casa de los famosos Sabine finalmente aparece y bueno lo que es Mario Besares le dice que ya hay brillo en sus ojos nuevamente haciendo referencia a que si después de todo lo que vivió y pasó esta semana con su salmonella pues nuevamente ya se ve un tanto más estable por lo cual ahora si ya empezaremos a ver a Sabine Sin embargo todavía falta que socialice y entable pues relaciones con ellos para saber con quién va a estar jugando ya que vemos que está Sabine presente pero realmente con quién está jugando con quién colabora participa y demás Bueno por lo cual también lo que fue Paola le menciona a Mario yo ya me estoy acoplando y falta que este domingo me vaya de la casa y se empieza a reír por lo cual lo que es Brigitte menciona podemos comprar té porque yo no tomo café Por lo mismo de las taquicardias y menciona Mario que bueno si se tienen que organizar solamente que no todos van a estar comprando lo que quieran no pueden estar pidiendo yogur que la canela cosas simplemente se tienen que organizar y comprar en conjunto si cinco quieren té se compra té pero si una persona solamente quiere algo y ya es como que no tenemos que comprar cosas para sobrevivir Pues de hecho los gustos como los helados las sabritas y todo eso está en la casa así que no hay tanto tema refrescos y demás incluso hasta cafés pero bueno vamos a ver realmente cómo hacen su primera compra con 12 mil pesos son 15 habitantes así que les tocó de 800 pesos cada uno Veremos si la próxima de igual forma es de 800 o simplemente pusieron el 12 mil por poner así que será muy interesante ver lo que va a suceder el día de hoy ya que mencionan bueno estamos ya disciplinados para nuestra primera fiesta ya que si durmieron bastante De hecho esta temporada literal solamente se la pasan durmiendo y es de la más inactiva por las mañanas ya que antes a esta hora Maripilli ya hubiera terminado de gustar la caminadora ya le hubiera gritado dos veces a Talí y hubiera peleado con Lupillo Mientras tanto aquí simplemente vimos a Gomita a platicar con Mario acerca de su carilla De mi parte sería todo recuerda suscribirte nos veremos en un próximo video ¡Gracias!